¡Hola mis calvetes! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va la conquista del corazón de ella? Yo sé perfectamente que muchos de vosotros jugáis vuestras cartas con mucha astucia El problema es que a veces el corazón de ella es una maldita fortaleza infranqueable A ver, antes de que nadie comente nada que os conozco como si se hubiera parido Camisa Berlín, camisa que nunca se ha visto en este canal últimamente Pero ¿qué cojones os pasa chicos? Me estáis diciendo que repito mucho las camisas ¿Cuántas pretendéis que tenga? ¿300 camisas o qué? O sea, yo hago de 2 a 3 vídeos semanales y queréis que no repita las camisas Dime, échame cuentas tú cuántas camisas necesito al cabo del año Regaladme camisas, si no queréis que repita, regaladme camisas Además que esto de la ropa, vosotros os pasará lo mismo que a mí Que tenéis mucha ropa pero utilizáis un cuarto Pues a mí me pasa eso, yo tengo muchas más camisas Pero al final me pongo aquellas que yo me veo bien Y eso es lo que ocurre Así que salvo que me abra un Patreon y donéis para que el pobre tito pico se compre camisas No quiero ninguna queja Porque esto es un canal pobre Así que repetimos camisas Y todos están contentos Bueno chicos, el tema que nos reúne a todos aquí en este maravilloso canal Que esto es una fiesta continua La fiesta aquí no termina Siempre hay un tema del que hablar Una chuzada por ahí que hay que destacar Pues el tema de hoy es la supuesta chuzada del señor Corbachín Porque hay que analizar aquí algunas cosillas, eh Y esto va para rato El otro día cuando subí el vídeo de Badín Cabalera Que exponía el señor Corbachín como supuesto chuzado Presunto chuzado ¿Qué es lo que ocurrió? Pues, ¿qué iba a ocurrir? Múltiples comentarios Múltiples comentarios de muchas personas que decían Pero a ver, vamos a ver Estamos perdiendo aquí el norte ¿Cómo va a ser un chuzado? Si pesa 67 kilos, 68 kilos o lo que pese Pesa como una gallina mojada Eso pesa Corbachín Nadie se ofenda Porque Corbachín y yo somos prácticamente igual de tamaño Dos pinipons O sea, sé, yo peso como una gallina mojada también Ahora, en serio Mucha gente, manos en la cabeza ¿Pero cómo va a ser un chuzado? Si está muy pequeño Si está delgado Si está, yo qué sé Si toca la pandereta Alguien que toca la pandereta no puede ser un chuzado ¿En serio? ¿Hay que hacer este vídeo para explicar ciertos puntos? ¿En serio? A ver, que para mí no es ningún problema Porque esto de los chuzados está siendo muy lucrativo Pero, ¿en serio? Esa es la piedra angular de la argumentación De la defensa de alguien De no, ¿cómo va a ser un chuzado? Si pesa 67 kilos ¿En serio? Vamos por partes Lo primero que diré es que cuando el señor Badín Cabalera Le llama a alguien chuzado No tiene por qué ser ciclado Con ciclado coloquialmente se entiende a la persona que hace uso de esteroides Yo creo que fue un juego de palabras De ciclado vino chuzado Y ciclado significa consumidor de esteroides Pero el señor Badín Cabalera parece ser que hace referencia a chuzado como aquella persona que utiliza sustancias catalogadas como sustancias dopantes En el listado este de la guada Este es como la biblia de los natis Y obviamente dentro de esa gran lista hay mucha variedad de sustancias Y no todas pegan por igual No señores, no Y esa lista sale desde la efedrina hasta la trembolona Y perdonad que os diga, la efedrina es casi una injusticia que esté en ese listado Y la trembolona se podría decir que es lo más cercano a usar magia en la vida real Por lo cual si tú le llamas chuzado a alguien solo por utilizar una sustancia de esa lista Hay muchísima diferencia entre la efedrina y la trembolona Y ambas están en esa lista Pero no lo mismo Badín le acusaba de utilizar clembuterol y efedrina Y ninguna de esas dos es ni esteroide ni hormona anabólica Luego la gente empieza a perder la cabeza Porque cuando alguien dice que fulanito de tal utiliza sustancias La otra persona, no sé qué tipo de razonamiento utiliza Pero empieza a basar su defensa en ¿Pero cómo va a utilizar si su cuerpo es alcanzable de forma natural? ¿En serio tengo que explicar esto? Con lo cual tú no puedes basar la defensa de una persona En que como su cuerpo es alcanzable de forma natural Significa de manera irrefutable que no ha utilizado nada No Puedes opinar, ese cuerpo es alcanzable de forma natural Pero si tienes pruebas que ha utilizado algo Esa persona no es natural Aunque su cuerpo se pueda conseguir de forma natural Pero él no es natural Porque ha hecho uso de ciertas sustancias Que dentro aquí del mundillo Las consideramos Dejar de ser nati ¿El cuerpo de Corbacho se puede conseguir de forma natural? Sí, obviamente, sí Pero parece ser que Badín tiene pruebas irrefutables De que ha hecho uso de ciertas sustancias Ya está Ahora, que esto daría para otro debate Porque precisamente las sustancias que ha utilizado el señor Corbachin Están un poquillo ahí como en la línea del fuera de juego Entre déjate ser nati Sigue siendo nati Y esto a criterio personal de cada uno Pero yo de verdad Me duele aquí En el coco loco Cada vez que veo un comentario de ese tipo Porque la gente Cuando tú hablas de un usuario de esteroides La gente en su cabeza cree Que un usuario de esteroides Siempre tiene que ser un culturista inmenso Muchas personas Que utilizan farmacología Y su cuerpo Simplemente destaca Dentro del promedio De personas naturales Pero si usa, usa ¿Qué le vamos a hacer? Pero no destaca demasiado Pero usa, ¿no? Pero es que la gente Tiene una asociación de Si utilizas esteroides Sí o sí Tienes que estar como un culturista Que los culturistas son profesionales, señores Que no Que hay muchas personas Que utilizan farmacología Y no destacan entre los mortales Que no A lo mejor están un poco mejor Que el promedio Pero no lo suficientemente bien Como para que sospeches Pero está utilizando ¿Y qué hacemos con esa gente, señores? Pero quitaos esa asociación de Si tomas algún tipo de sustancia dopante Tienes que ser O el campeón del tour O un culturista Que no, señores Que no Un mozo Dos meses antes del veranito Quiere ir por Malvarrosa ahí Marcando ahí Tipín Dos meses antes Hace un monociclo De esta nozolol Su cuerpo No va a ser aquí De la hostia Dos meses Monociclo Pero Si tú sabes esa información Yo te diré Ese Ha tomado un esteroide Durante dos meses Y tú me dirás No, pero Pero si su cuerpo tampoco es Y yo ve Pero ha utilizado Esta nozolol Dos meses antes del verano Para verse Feten Y a la playita ahí Y de fiesta ¿Y qué hacemos con esas personas? ¿Qué hacemos? Pero si no Un usuario Te pongo otro ejemplo Porque esta gente me pone muy nervioso Tú ves a un tío Le sigues Lleva 10 años entrenando Con una progresión lineal Y lógica En todo momento Durante esos 10 años ¿Vale? Tú le sigues Y de repente Los últimos 6 meses Mejora más Que los últimos 5 años Pero sigue siendo alcanzable De forma natural Tanto sus marcas Como su cuerpo Pero claro Tú ves la sucesión de hechos 10 años entrenando Todo lineal y lógico Los 6 últimos meses Mejoras más Que los últimos 5 años Pues igual eso es síntoma De que ha utilizado farmacología Y su cuerpo sigue siendo Alcanzable de forma natural Y sus marcas también Pues hay veces Que las personas No afirman Que alguien utiliza farmacología Porque haya rebasado los límites Y haya salido De la atmósfera Sino porque simplemente Hay ciertas cosas Que huelen Que cantan Cuando alguien hace un vídeo Hay que escuchar bien Sus argumentos Por ejemplo El señor El titán Este señor nunca ha tenido Un cuerpo que digas Que es inalcanzable De forma natural No ha tenido nada Que sea completamente Una exageración Pero en cierto momento De su trayectoria Siendo una persona ya Que no es un adolescente Siendo una persona ya Adulta Consolidada Pues le salió Acné Del tamaño De lacasitos Cada grano era Como un lacasito En la espalda Pues chicos Son cosas Que cantan un poco Vas a basar tu defensa No pero que su cuerpo Se ha cansado Sí sí Pero que le han salido Acné del tamaño De lacasitos En la espalda Con 23 24 años Los que tenga Que raro ¿no? No es un síntoma Muy frecuente En personas que utilizan Sustancias androgénicas Chicos Hay que escuchar un poco Los argumentos Vamos a hablar ahora De las supuestas chuches Que ha utilizado El señor Corbachín De las cuales Se le acusa Que por cierto Dentro del listado De este De sustancias dopantes Lo que ha utilizado El señor Corbachín Básicamente son Gominolas Está muy lejos Muy lejos De un esteroide O hormona Anahorizante Una de ellas Es el Clembuterol Que es Super famosa Super conocida Y no es por Alarmar a la gente Pero seguramente Te has cruzado Con muchas personas Que la utilizan Esta sustancia Si Sobre todo Cuando se acerca El veranito Si Te hablas junto Con mucha gente En el gimnasio Que la utiliza Y nunca lo vais a saber Chicos Pero se utiliza Mucho Anticatabólicas Pero en ganado En personas Por lo visto No O no tanto Y la diferencia Debe ser Es que los humanos Y el ganado No disponemos De la misma proporción De receptores En la cultura popular Se dice Que tiene efectos Anticatabólicos Y es muy común Utilizarla En periodos De definición O corte Como lo queráis decir Su uso terapéutico Tiene relación Con la relajación De ciertos músculos Lisos Como los bronquios Y esto Es un broncodilatador Es una sustancia Controversial En algunos países Está descatalogado Su uso En humanos Y relegado Su uso En animales Tiene una composición Química Muy similar A la adrenalina Y por eso Viene genial Cuando las personas Están en un déficit Acentuado Tienen que hacer cardio Tienen que entrar Y en general Tienen que vivir Pues esto Les da un poco De alma También se comenta Que suprime el apetito Entonces Por tantos motivos Es una sustancia Casi predilecta En estados de definición Para muchos Si usas Clembuterol Dejas de ser natural Yo siempre lo he dicho Chicos El concepto De natural Es muy relativo Muchas personas Utilizan Clembuterol Y se siguen considerando Naturales No es una hormona No es un esteroide Es un agonista Adrenérgico Esto da para un debate Tomando unos mostos Chicos Lo que está claro Es que es una sustancia Que está catalogada Como sustancia dopante Dentro del listado De la guada La otra sustancia Que ha tomado Nuestro querido amigo Corbachín Es la efedrina Que también es un agonista Adrenérgico De origen vegetal De un alcaloide vegetal O sea De una planta Y su origen Lógicamente La que se utiliza Popularmente Es sintética Se utiliza popularmente En condiciones similares Al Clembuterol O sea Cuando la gente Está definiendo Y se suele hacer Un combo muy famoso Llamado ECA Efedrina Cafeína Y aspirina Para maximizar Los beneficios De estas dos Obviamente Tampoco es un esteroide Ni una hormona Anabólica Es un agonista Adrenérgico Esta sustancia Aún genera Más controversia Que el Clembuterol Porque su origen Es vegetal Una maldita planta Por lo cual Muchas personas Que utilizan la efedrina Se consideran naturales Chicos Creo que estaría genial Algún día Que hiciéramos un directo Y entre vosotros Y yo Nos pusiéramos A divagar Que es ser natural O que no O que consideráis vosotros Que es ser natural Y que considero yo Yo creo que es un tema Complejo Que incida el debate Pero algo que yo tengo Muy claro Por lo menos En mi opinión personal Es que una persona No es natural Seguro Si toma esteroide U hormona Anabolizante Eso seguro El resto de sustancias Que no son androgénicas Ni anabólicas Pues ya da Para un gran debate Bueno chicos Estamos aquí En la lista De los natis El código mundial Antidopaje Estándar Internacional Palabras mayores La lista De prohibiciones Enero 2019 Sustancias Y métodos Prohibidos Siempre En Y fuera De competición Ya que seis meses Antes de la competición Tampoco vale Utilizarlas Sustancias Prohibidas Agentes Anabolizantes Aquí vienen Los esteroides Esteroides Anabolizantes Androgénicos EAA Que son las siglas Como podéis ver Es una lista Bastante Gruesa Porque estos de aquí También son Tenemos por aquí por ejemplo Donde está La oxandrolona Hormonas peptídicas Factores de crecimiento Sustancias Afines Y miméticos Después por ejemplo Chicos Aquí es donde nos aparece El clembuterol En el apartado Otros agentes Anabolizantes Esto me sorprende Mucho Porque si os fijáis Más abajo Salen los agonistas Beta 2 Donde perfectamente Podría estar aquí Encasillado Por ejemplo Salbutamol Es su primo hermano Pero en cambio Lo colocan aquí En otros agentes Anabolizantes Lo que os he dicho antes Que coloquialmente Se habla que en humanos Al tener distinta proporción De receptores Frente al ganado Pues que No debe ser Anabolizante Por lo menos Tiene que tener unos beneficios Muy discretos Pero me extraña mucho Porque sale aquí Sale aquí Junto a los moduladores Selectivos Del receptor De andrógeno Que vienen a ser Los muy famosos Que se han puesto de moda Ahora Los SARMS Me encantan esas palabras Como las pronuncio SARMS Bueno pues Lo dicho Clembuterol aparece aquí Podría estar perfectamente aquí Al lado De estas sustancias Como agonistas Beta 2 Porque encima Aquí especifica Porque si me dijeras Solo salen los agonistas Selectivos Pero También especifica Que pone Agonistas Selectivos Y no selectivos Porque el clembuterol Es no selectivo O sea Incide mayormente En los receptores Beta 2 Pero Pero no solo en esos Luego te viene aquí Pues excepto Salbutamol Por inhalación Que esto vendría a ser Problemas de Asmáticos Problemas reales Aquí vienen Moduladores hormonales Y metabólicos Diuréticos Y agentes Enmascarantes Métodos prohibidos Manipulación de sangre Y componentes sanguíneos Dopaje genético Y de células Manipulación química Y física Luego Sustancias y métodos Prohibidos En competición O sea Quiero entender Que si esta sustancia Las utilizas 8 meses antes Pues no pasa nada Y aquí tenemos A la efedrina Que la han metido En el grupo Aquí en la familia De estimulantes A modo de curiosidad He buscado el prospecto Del bentolín Que todo el mundo Lo conoce Si no la has utilizado Alguna vez Lo has visto Es bastante popular Y el principio activo O el ingrediente Estrella Es el salbutamol Que está aquí Que repito Es como el primo hermano Del clembuterol Y por ejemplo Aquí lo pone Como modo aviso Uso en deportistas Este medicamento Contiene salbutamol Que puede producir Un resultado positivo En las pruebas De control De dopaje Bueno chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Queda pendiente Ese directo Donde aquí Tú y yo Como si estuviéramos Tomando un mosto Saquemos conclusiones De lo que vosotros Pensáis Que es ser natural Y lo que pienso yo Y a ver si sale Un debate Interesante Chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al calbotín Pinchar aquí Y como siempre os digo Chicos Muchas gracias por verme Os mando un saludo Un abrazo Vuestro caldo de confianza Se despide Y hasta luego Vuestro caldo de confianza ¿Verdad? No ¿Verdad? No 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 ¡Gracias!